Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Para ti me quedo gemelo Mi Géminis, estás medio preocupadón porque no se te ha dado ese negocio que tanto has esperado O ese contrato que necesitas lograr Pero te digo, el cosmos está de tu lado Tú concéntrate, tú sereno moreno, afloja el cuerpecillo Ahora sí que lo que es tuyo, por derecho divino, nadie te lo quita Así es que recuérdalo, la fe no la puedes perder Y pronto hablarás de cosas muy importantes Cierre de negocios o que llegue lo que tú quieres Géminis Elige lo que quieres ver, Canal Puebla